bienvenidos a este vídeo sobre symphony 5 lo primero será presentarme mi nombre es david me dedico al desarrollo de aplicaciones web y en este curso lo que vamos a ver son los conceptos básicos que engloban a todo symphony vale desde una entidad un controlador porque elegir symphony hasta bueno ya empezaremos con los primeros pasos que será generar un controlador ver cómo funciona son un poquito los primeros pasos o la primera introducción a un proyecto symphony y finalmente ponemos en práctica todo lo aprendido a través de un ejercicio práctico bueno los requisitos previos para esto será tener conocimientos en css html recomendado que sea bootstrap 4 porque utilizaremos como motor de css y sobre todo tener conocimientos en php esto es muy importante porque si no tenemos conocimiento en php va a ser muy difícil seguir el hilo digamos de este curso vale aquí os dejo el enlace de un curso que sí que sí que os puede ayudar para quien no tenga suficiente nivel de php hasta aquí este vídeo sobre symphony 5 espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework de php haz clic en el enlace y accede al curso en open webinars open webinars